El duque aceptó un millón de un estafador turco. Una información del rotativo de Telegraf que relata que el tercer hijo de la reina aceptó varios regalos en metálico de un ex banquero perseguido por la desaparición de otros 47 millones de euros de una multimillonaria también turca. El príncipe Andrés queda de nuevo señalado por sus amistades peligrosas. Su vínculo con el depredador sexual Jeffrey Epstein ya le costó ser despojado de todos sus títulos militares y retirado de la vida pública, además de 14 millones de euros, hace apenas un mes y medio por el acuerdo extrajudicial con Virginia Jouffre que lo acusaba de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor. Por eso, esta escena durante el memorial por su padre, Andrés acompaña a la reina por el pasillo central de la abadía de Westminster, fue lo más comentado y también criticado de la ceremonia. El mail hablaba de consternación, incluso entre los miembros de la familia real británica. Lágrimas por un marido, bienvenida para el paria, titulaba The Mirror. La información publicada hoy cuenta también que el príncipe Andrés ya ha devuelto unos 900.000 euros a una de las perjudicadas por la estafa, pero abunda en la idea de que ese gesto de la reina Isabel II por intentar limpiar la imagen de su hijo fue probablemente precipitado.